Acá nos encontramos en nuestro territorio de Lorza, haciendo un encuentro regional de la Unión Comunera, que es una organización que están haciendo al calor del pueblo revolucionario y nos correspondió asumir esta responsabilidad en nuestro territorio de recibir camaradas de Portuguesa, de Varina, de Huarico, de Apure, que es el anfitrión acá en el territorio donde se está desarrollando esta actividad y es donde estamos juntando fuerza a todos los comuneros de la región Ollano para ir rumbo a la consolidación nacional de la Unión Comunera. Rescatando todos esos espacios del poder popular que se integren a este movimiento, un movimiento de poder popular, un movimiento de los iguales. Decimos que, bueno, frente a toda esta situación toca recomponer esas fuerzas chavistas, políticas y decir que conformarnos como un movimiento político-social que emprenda o que defienda ese legado del comandante Chávez. Y para consagrar la Revolución Bolivariana, la Unión Comunera es fundamental porque es la unión del pueblo, la unión del empoderamiento, del poder, pero no el poder como retórica, sino el poder como lo plantea el comandante Chávez, la capacidad de hacer, de transformar. ¿Qué es lo que nos planteamos con la Unión Comunera? Hacer revolución. Esta organización no viene a desplazar ninguna de las que tiene ya el poder popular, solamente consolidar, agrupar todos esos movimientos sociales que existen dentro de los territorios comunales. Es una construcción colectiva, no es una imposición, no es un lineamiento, sino que es una construcción de todos y todas, donde la palabra de cada uno de ustedes vale, pero también el accionar. Desde la acción concreta de lo que cada uno está haciendo, esas luchas que entendemos que en cada territorio hay. Entonces Chávez dijo que el que quería hablar de socialismo fuera con él. Nosotros hoy decimos que el que quiera construir socialismo, venga también con nosotros. Nosotros tenemos que darle respuesta al pueblo. Si nosotros no tenemos producción, no estamos, como quien dice, aportando a que esta guerra económica que nos han declarado, no solamente el imperio, sino también factores internos acá en nuestro territorio nacional que hacen que el paso de las comunas o las organizaciones que van a surgir no florezcan, no levanten. Entonces nosotros tenemos que, nuestro norte es producir, socializar y distribuir. Cuando digo distribución es porque nosotros lo que producimos tenemos que llevarlo directamente al pueblo, porque si nosotros producimos, pero entonces le vendemos a un privado no estamos haciendo nada. Nosotros desde la Unión Comunera rechazamos rotundamente y no estamos de acuerdo con esas alianzas que están haciendo a espaldas del pueblo, de que le están transfiriendo a muchas empresas que estaban en manos del Estado y que los dirigentes que colocaron en su momento en esas empresas, ya apostaron a que esas empresas las quebraran para luego regresarlas en sus fulanas alianzas estratégicas al privado, que no hace más que robar al pueblo. Hay una consigna o una afirmación que dice que le hable siempre, traidores o nunca. Traidores son aquellos que están entregándole las empresas del Estado a los burgueses con esas llamadas alianzas estratégicas. No, nosotros tenemos que fijarnos en la propiedad social, nosotros la Unión Comunera, nosotros el movimiento comunero de acá del Estado Apure, del Orsa y los que estamos sumados a este gran movimiento que van a hacer que es la Unión Comunera, nosotros creemos en la propiedad colectiva y vamos a defender la propiedad social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!